Senderismo de Socai Videovolucciones presenta Coll de Lofra para el barranco de viniedad Coll de Lofra para el barranco de viniedad Bueno, estamos aquí con una buena nevadita No llega a cuajar todavía, pero cae, cae Tengo el móvil debajo del paraguas porque cae bastante Bastante se funde cuando da al suelo Pero aquí podemos ver un poco en el brazo que se cuaja, pero poca cosa Ahí tenemos al personal y ahí abajo tenemos el camino y gente subiendo No es nuestra, nosotros solo somos tres Somos Jesús, Lurtes y yo mismo a ver si puedo girar el móvil y me saco Ahí, no sé si llegaremos al Lofre que a veces puedo mostrar Un poco atrás Hace mal grabar Pero bueno, ya vemos, imagino que se verá un poco Yo en la cámara no lo veo Pero imagino que se verá caer la nieve Bueno, María, Juan, Milena, los que estáis en el grupo Aquí os mando este pequeño vídeo Hola, buenos días Aquí desde el Raupe Vamos a hacer una primera arribada Para... 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 Bueno... Para... Bueno, sigue nevando Estamos prácticamente en el Coño del Ofre Aquí estamos ¡Qué encantado! Aquí Lurde le está haciéndole un... Estoy gustando el móvil Un montaje ¡Ajá, Jesús no sé yo lo que le están haciendo! ¡Muy bien! Está esto de blanca navidad todo, miramos el suelo. Bueno aquí, aquí sacando unas imágenes de la nieve, ahí está Antonio, y nada, ver un poquito cómo está el panorama, que en este caso hace un frío de bajones, pero bueno, mirad, aquí está el alpinista. ¡Ah! 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 ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Vota, vota!